Yo no soy panda, yo soy Tet Hay cien pandas Yo no soy panda, yo soy Tet Tet Yo no soy panda, yo soy Tet Tet Ya tienes dueño No mal vosotros Está bueno, está buena la configuración del control ¿Si? Si Está fácil, le encuentras muy rápido todo Oye, te están marcando Oye, espérame Oye, aquí arma Si te entretiene Pues ahí me enseñas a jugar Claro Con el triángulo abres todo Agarras todo Y pues disparas Apuntas con el normal Disparas en GTA Apuntas con ese Disparas con el mismo Ay, creo que ahí viene alguien Espérame Que aquí hay alguien Aquí hay alguien Si Si Madre santa Pues le faltan Eh Me faltan Me faltan muchos Muchos Gigabytes Si, yo se Pero de que te va a entretener Te va a entretener y te va a gustar Le he hecho rápido Pensé que iba a irlo a calentar Chíngatelo 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 ¿A dónde se fue el perro? No lo maté, me va a chingar Sí Entonces en cuanto termines de descargar A ver si da tiempo de jugar Que sea unas partidas Ya se curó el perro Deja a ver si alcanzo a agarrar el carro y me voy Ya llegó alguien ahí Se va a dar Madre, escopetazos Hijo de su puta madre Me chingo pero se puso bueno Nooo Es que se mueve muy 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 Feo la La arma pero Este Está bueno Caí bien lejos Pero vamonos Ya te vi, ya te vi ¿Te mueven los carritos o qué? ¿Los qué? ¿Te mueven los carros? Ah, los que se ven pintados Ah, los que se ven pintados Ah, los que se ven pintados No lo creo Ocupa una mochila Aquí está Aquí está Un arma o algo No hay No hay Escopeta Si escuchas ese sonido, Valeria Donde estés luteando Ya sabes, busca una caja Esa te da armas especiales o algo Y creo que estamos donde empezamos la otra Jajaja ¿Estás bien? Ahí está la moto, ahorita nos vamos en la moto Si está muy lejos este desmadre Jajaja Vale Ay, no Ahorita veamos para donde cae Nomás eso si no he visto si Si en las motos caben dos personas ¿Qué tal te parece? ¿Cómo vale? Bien Interesante Mira Aquí hay escopeta por si no has agarrado ¿Arma? Sí Yo me imagino que ya Luego luego aquí hay armas de volada Sí, sí Ve ¿Dónde está? Aquí No se ve mucho movimiento así que Sí Vamos a agarrar las El carro no Ah no, este carro no es Creo que va a ser una moto Y va a estar aquí arriba Oh sí, ya la vi Sí Acá está, ven Hay que ver si se pueden subir los dos Porque ya se va a cerrar a ver si Sí, ahí quedó Hay que ver para donde cierra Ahí quedó ¿Te pone ruda eh Valeria? Vean nada más que la maneja esta media mamona Mamona Me falta un rifle No hay que perderla eh ¿La moto? Sí, no hay que perderla ¿Te da que a mí un poquito de tiempo? ¿Te da que a mí un poquito de tiempo? Sí, no voy a ir Como que está marrón En el forno están como dos minutos ahí Bueno llegamos a donde llega Casas Dámanos más para el centro del círculo Seguro ¿Qué pasó? Mira se paró la moto Eso me encanta como se escucha ¿A ti no? Ay, pero sí Pero sí Me escucha Con mucha miedo No sé No entiendo por qué se para Mira Completamente Ahí Ay, 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 ay Aí dale Yo así manejo Bueno Mira aquí en este Mira ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí va uno No sé, ya no mira A su madre No, nos mató a los dos ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Y no manches Le apreté al cuadro En vez del círculo Por eso no me salí Yo le apreté al Ay, eran dos Ay, eran dos Le apreté al cuadro En vez del círculo y no me bajé Me quedé en la moto Le apreté un rifle En su fusil no sale Presiona la palanca de La derecha Y como que El paracaídas lo Lo jala Corre, corre Ok A ver que hay aquí No se vio que cayera alguien Nada No Métete todo lo que se pueda meter Y en corto agarra todo Pues aquí hay musiles Hay cascos Ya encontré la moto En donde nos vamos a ir, Valeria Excelente Está ahí atrás Creo que maté a uno Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Va atrás de ti, va atrás de ti, Valeria ¿De dónde? ¿De dónde? Ahí está, ya me lo chingué Oh, rifada A ver Esculcalo ¿Qué? Cuando lo mates Alguien Esculcalo Casi me chingaba Aquí hay mochila Por si no traes Aquí hay kit Decoración Arriba del trailer No traes No traes No traes No traes Flecha hacia abajo Te curas con vendas Y flecha hacia la izquierda Son kits Ahí te aparecen Los kits te curan más Rápido ¿Ok? Ah, bueno, bueno Moto, 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 moto Van acá, van acá Es que no traigo Más que escopeta Ya van Vámonos en la moto Vente Súbete, ¿vale? Antes de que lleguen Ya, ya, ya Lo malo es que No puedo ver hacia enfrente No, no, tú dale Yo voy viendo hacia enfrente Vámonos hacia el más Más al centro Más al centro En el centro hay menos Ah, en el centro hay menos Casi por la mayoría Este, lo que he visto Este juego Te manda a las orillas Y en el centro es Si te manda al centro Pero es muy poco La gente que cae Bueno, lo que he visto Si vemos un Un carro Corre Mucho mejor Aquí me marca uno Pero no lo veo Es otra moto Puede ser otra moto Oh, sí, ahí está Ah Hay un examen Con este aviso Sí, 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 sí Quería irme hacia el punto O hacia dónde va El punto O la línea Ahí quedó Diez segundos Mira Vámonos hacia el más En el centro Qué rudos Escucha eso Aquí fue donde me dieron callo Hace rato Oh, pero aquí se puso rudo Aquí se puso rudo Por aquí había unos juegos Creo Si es que le estoy dando Para donde mismo Si vamos para acá No, yo no sé Ni a dónde me llevas Ah, tú tranquila Tú déjate querer No se ve nada ¿Qué? Pues para atrás no Mucha neblina Llegamos a la orilla Del mapa Ay, allá Ay, Dios mío Ay, mira Moto, 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 moto ¿Qué? Moto ¿Allá atrás? Sí, moto ¿Me bajé? Sí, 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 sí Aquí viene un carro Aquí viene un carro Ojo a la derecha Vámonos, vámonos Vámonos Entra el círculo Y vámonos en la moto Ya Ay, putos árboles No, pues ya morimos así Si sigues manejando así Es que ahorita te voy a dejar Que manejes tú Para que veas Cómo está la manejada aquí No, 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 no Está bien ñoña La pinche manejada Miren acá Ah, no, no, no No sirve ¿Dónde vas? ¿Para dónde es esta cosa? ¿Para dónde eras tú? Me equivoco Es para acá Ya 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 ¿Cuántos quedan? Quedan 50 49 Ah, ok Aquí hay un retén ¿Retén? ¿Cómo que retén? Sí, o sea Estos carros Estos carros pues Nos bajamos en la gas Pues ¿Es serio? Ay, con hijo Me sacaste un pedote Valeria ¿Por qué te bajaste? ¿Por qué te bajaste así? Ya Le brinqué hasta De la pinche silla Ya vale ¿Dónde estamos? A ver Mira aquí hay una buena arma Aquí arriba de esta caja De esta caja Trata de subirte Ay Oye aquí hay una caja Que se escucha Oye está ahí arriba Aquí hay una caja Vale A ver si ahorita Acá hay objetos Brinca Y agarra esa arma Ay Está buena Hola La ¡Suscríbete! 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 la moto, súbete la moto, súbete la moto. Ya, ya, ya. O sea, eso es donde viene un fuego. Sí, pues nomás que él le encontró una patrulla. Oh, era, aquí están, era, era, aquí se están agarrando. No lo maté, ya visteis. Disparale, disparale. Disparale, disparale. No lo puedo ya que, pues no lo dejas. Acá, aquí, 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 te van a quedar de pechito. Disparale. Ay, le dieron. Bájate, 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 bájate. Ah. Dispara, 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 dispara. El hombre puede disparar. Madres. Ah. ¿Qué onda con eso? Atrás, 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 vale. Casi, 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 no lo chingamos. Ah, ahí está. Creo que le distes. Me dio, me dio. Disparale, espárale. Ah. Si no puedes curarme, no te preocupes, tú trata de matarlo. Hija tú. Te llegan, te llegan, te llegan. Ah, mira, le faltaban veintitrés. No hay pedo, pero ahí va, ya le vas agarrando el... ¿Cuántos mataste? Ninguno. Ninguno. No, no te preocupes, pues dale círculo. No, 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 no. A ver, aguántame. Ahí te vengo. Ajá. Voy a verlo. Y aquí ya está revisado. No, está cerrado, ven. Creo que ya está revisado, eh. Pues... ¿Y mi pico? ¿Dónde está mi pico? Para romper todo esto. Venga, por favor. Vente para acá. Mira, acá hay una... ¡Ah! Este parque de diversiones no lo había visto. Acá, man. ¿Dónde estás? Acá. Te vas. No me esperas. ¿Ya viste la rueda de la fortuna? ¿Jortuna? Que así dicen muchas. Como cuando dicen mangarina. Sí, juguitos. O sea, ya los juguitos. Se escucha de poca madre eso. Ok. A ver si topamos una cajita. Casi por lo regular vienen con... Con sniper. Con buen arma. Quedan 63. A ver si no le bailamos aquí en el parque de diversiones. Aquí hay una cajita, eh. Ven. Ven, ven para acá. No, no me gusta esa madre. No, no. No la agarres. Bueno, al menos yo no. A mí no me gusta. Es la ballesta. A ver, pero... Trae buena mira, eh. Oh, ya vi la moto. ¿Dónde? Acá. Ahí hay vendas. Agarralas. Aquí hay más vendas. Aquí hay mochila, venda... Mochila y... Balas nada más. Vendas, vendas, balas. De pistola, anda. Yo quiero un arma buena. Yo agarro todas las vendas que puedas. No, pues ya no me deja. Vamos a... Al centro de diversión. Ven, ven, ven. Súbete. Oh, ¿me alcanzas ahí? Quiero ir acá. Es que como me topé la caja... Mira que... Traes otro, Sil. Traigo este. Ay, este. Ah, ok. ¿Y eso? No hay que perder de vista la moto. Ay, viene... Esa cosa fea. ¿Qué? Hoy, aquí hay otra caja, ven. Por aquí se escucha. Va a estar arriba de estas madres. ¿Ya la oye? Ah, pues ábrela, ábrela, ábrela. No hay otra caja. Pues. Uy, 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 uy. Uy, allá enfrente está la caja. Y se están peleando por ella. Aquí andan, por aquí andan, por aquí andan. Sí. Ahí están enfrente, tíralos. Wow, mira nomás. Yo no les alcanzo a dar, porque no tengo buena... Pero sí, dale. Pues es que no tengo mira, vale. Mira, ya le di a uno, pero no lo maté. Ahí está. No sé quién le dio. Si tú... Adiós. Vamos por la moto. Vamos. ¿Manejas o manejo? No, porque tú no sabes nada. Uy. Aventaron cohetes. No sé si agarrar ahí está o... ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Corre! ¡Corre! Ahí vienen, vienen. Si vienen atrás de nosotros, disparas, ¿eh? ¿A dónde vas? Vámonos más para el centro. O no sé. Aquí, aquí, aquí. Te los voy a dejar de modito. Vámonos más para el centro. ¡Ah! ¡Ah, estuvo ruda! ¡Vamos por la caja! ¡Vamos por la caja! ¡Y la ya está cayendo! A ver si le alcanzamos a... Solitos. Donde nadie nos moleste, Valeria. ¿Dónde yo no veo nada? Aquí, aquí, aquí. Está enfrente, aquí está enfrente. Te pones ruda, ¿eh? Te bajas en cuanto te diga. Para que cubras. Bájate, bájate, bájate. Ponte trucha lo que caiga, ¿eh? ¡Asumá! 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 ¡Sniper, sniper! ¡Ah! Sí, 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 pero ¿de dónde? Eh... ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah, qué buen sniper traigo! ¡Ah, pero me están dando de otro lado! ¡Oh, aquí a la derecha! ¡Aquí a la izquierda! ¡Perdón! ¡Ah, eres cabrón! ¡Ahí está, me lo chingué de una! ¡Este está bueno! ¡Este sniper está bueno! ¡De un disparo me lo chingué! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ponte trucha, vale! ¡Que ya lo mataste! ¡Ya lo maté, pero faltan más! ¡Tú agarra todo lo que puedas! ¿Qué es esto? Creo que nos van a caer por acá atrás de... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Van para que veas lo que traía este, compa! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde me disparan? ¡Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Oh, ya, ya lo vi! Ah, me dieron Valeria, me pongo a un lado del árbol Para que me cures No te arriesguen, no te arriesgues Y... Traía buen sniper Maté uno, ¿y tú? ¿Ninguno? No sé, creo que no Pues estaba bajando La vida al que mataste, creo Sí, te dije no te arriesgues Estoy chido, estoy chido Necesito jugarlo Sí Igual el Fortnite no me llamó la atención Lo jugué y pues me agradó Yo el otro día lo jugué en el Nintendo Pero como no sé nada Y aparte los botones están cambiados El A es el... El B y así Bueno, se podría decir... Ah, aquí hay una cajita Están cambiadas unas cosas Escopeta, bien Bien, bien, bien Ah, aquí está Entonces Pues... Ay, canijo Me dieron ghillie Agarraron una caja y traía sniper Contó y ghillie ¿Y qué andas jugando mientras? No, no vendo Instagram Oh, sí Veo videos Sí ¿Entonces viste todo el video que subí? Pues así de verlo, verlo todo Pues no, vi la mitad ¿Y eso por qué vale? Ahí Yo veo a todos Tú ves todo Lo tuyo Lo mío Y... Allá cayó la cajita No hay nadie Pero no tengo carro Otra caja cerquita Uh, aquí está Cajita Es que caen... Ya ves que en PUC Cae un suministro Aquí caen como unos 10 ¿Se puede decir? Dispersos en todo el mapa Y... O... Sí, por ahí Y este En lo que está en la caja Está un rayo de luz que alumbra hasta el cielo Ah Mientras está el rayo de luz Es que no se señala que no las han agarrado Entonces yo tengo aquí dos Y caen cerquitas Mira Tres Ahí quedo Lo que no me gusta es que avienta las cosas Y ya no me quiso agarrar Y ya no me quiso agarrar Ah Ah Ah, mochila más grande Bien Quita la escopeta Y fuga Y fuga Vientos huracanados Wow Señal de que Ya agarraron Ah, y falta una que no la han agarrado Sí, hay una moto Sí, hay una moto Ay, qué vomito Gracias Gracias Entonces tú en dónde te la pasas más, Facebook, Instagram o... Primero Whatsapp, Facebook, Instagram y Youtube Instagram pues, porque hay mucha variedad, puedes ver lo que sea, lo que tú quieras Yo no, pues yo no leo, yo no más, no más lo que subo, y lo que suben y ahí quedó No más, no, no, qué te gusta veo No te gustan los carros, no te gustan, no sé, las motos, no te gusta ver a... Las mujeres No sé, las mujeres Pues qué, ni modo que no Pues también puedes ver eso Ah, ok También puedes ver a mujeres Vaya Qué rico ¿Qué? ¿Ya me andas viendo? ¿Qué haces en el top 11? Ay Dios, qué bebé Dije, andas viendo mis fotos Pues ni quiénes, ni fotos tuyas Te pasas ¿Por qué? Vale ¡Wow! ¡Vaya! ¡V 90 ter moi! ¿Quién es a 23? ¡Gracias! Ay, casi me lo chingo No, no lo hiciste Hijo de su puta madre, me va a chingar la zona Me lo chingué, a huevo Y la zona, la zona, la zona, la zona Ay, que debo entre Quedan 16 Ya está bien pequeño el círculo No me, Oscar Espérame, espérame, Vale Que se pone rudo No, Oscar, no No, Oscar Capitá, Vale Es que agarré buenas armas Que buena idea Y va a quedar el círculo En una zona bien despejada Seguir A ver si no me chingan Ay, que mielo Ay, que mielo Ay, que mielo Ay Ay, que mielo Ay, que mielo Ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quedan 10! ¡Quedan 10! ¡Híjole! ¡Quedan 9! ¡Ya me chingué a 2! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Sí, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Hijo de su puta madre! ¡Me chingué! ¡Quedé en el 7! ¡Ni modo! ¡Me chingué 2! ¡Casi me lo chingué! Pero ya voy subiendo ¡Estuvo bueno!